Muy buenos días. Las máscaras son objetos mágicos capaces de convertirnos en cualquier personaje. Un bravo guerrero, un viejito bailarín o un alegre diablillo. En el estado de Zacatecas, un reconocido artista a través de los años ha logrado juntar la colección de máscaras más grande del mundo. Su nombre es Rafael Coronel y esta es su historia. Rafael Coronel Arroyo nació un 24 de octubre de 1931 en la ciudad de Zacatecas. Poseedor de un gran talento, realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. A la par de su actividad artística, Rafael comienza a coleccionar diversas piezas de arte popular mexicano, destacando las máscaras, provenientes de todas las regiones de México. Estas conformarían un extenso acervo de aproximadamente 11.000 piezas de los más variados materiales, formas y colores. Las máscaras de su colección tienen una característica muy especial. Todas y cada una de ellas han sido utilizadas en alguna danza, ritual o ceremonia, conservando impregnada la magia de su danzante. En 1980, Rafael Coronel crea el museo que lleva su nombre, en las ruinas del ex convento de San Francisco, un inmueble que data del siglo XVI. Vasijas de origen prehispánico, muebles antiguos, figuras de terracota, títeres y cientos de piezas de arte popular mexicano conviven en este museo que la gente llama con cariño, el Museo de las Máscaras. Si deseas conocer más sobre la obra de Rafael Coronel, te invito a visitar su museo en la ciudad de Zacatecas y contemplar personalmente la belleza de su legado artístico y cultural. El Museo Rafael Coronel guarda en sus paredes el rostro de nuestra riqueza y diversidad cultural, un rostro que sonríe al mundo y que hace de nuestro país un museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo.